muy buenas a gente de universo de division.com soy Rasex86 y estoy aquí una semana más para traeros como solemos hacer el análisis de los vendedores hay que decir que esta semana vamos a tener unos pequeños cambios ya que bueno hemos visto un poquito lo que va a traer y como no va a haber gran cosa hemos decidido hacer algo intermedio no vamos a tener ni siquiera ni la versión express ni la versión en profundidad así que hoy solamente estaré yo mi compañero mickey va a descansar y bueno como digo vamos a hacer un poquito un análisis mixto vale así que si os parece vamos a comenzar por la base de operaciones como hacemos siempre esta semana tenemos como ya viene siendo habitual el historiador ya tenéis el análisis en el canal que lo hice yo hace poquito un buen francotirador sobre todo como alternativa a la M1A si no lo tenéis yo recomendaría comprarlo si os sobran los créditos penis y si no pues nada simplemente esperar un poquito y comprarlo ya digo que no es el mejor francotirador pero es una buena alternativa el M1A luego tendríamos como pistola la M9A1 policial directamente ni la compréis hay pistolas muchísimo mejores luego tenemos la SCAR-H militar francotirador más de lo mismo encima los talentos que trae de celeridad, ferocidad y talento ya sabéis que como siempre os decimos todos los talentos que pidan 2063 de electrónica nos estén un poquito para atrás ya que es bastante difícil de conseguir así que bueno teniendo el historiador comprar antes el historiador evidentemente que está y luego tenemos el subfusil AUG ya sabéis que es el mejor subfusil para mí por lo menos personalmente del juego viene computación 182 así que bueno si no tenéis ninguno de 204 tener en cuenta que viene con letalidad ya sabéis indispensable para este tipo de arma faltaría un poco brutalidad porque no viene el arma pero bueno tenéis reflejos también que aumenta el daño cuando estás a menos de 10 metros ya sabemos que esta vamos a utilizar también desde cerca y quizás el de celeridad que es un poco el que le sobra ya que es un arma que se recarga ya de por sí bastante rápido y no necesitaríamos este talento pero bueno en resumen sería una buena compra por 206 créditos penis si no lo tenéis a 204 bastante interesante valorar a la hora de comprarla luego en cuanto al equipamiento la máscara táctica a 204 bueno nos viene con el talento de resistencia que el último segmento de salud se regenera automáticamente hasta llegar a llenar el segmento poquito que destacar de aquí una pieza que yo en mi opinión no la compraría luego tendríamos las rodillas de creador del cazador como decimos siempre las piezas verdes algo que tengan es verdad que os podría venir muy bien para subir un poquito que sería la dureza ya que lleva el atributo de aguante y también más salud pero bueno yo sinceramente no la recomendaría comprar nos va a caer seguramente piezas muy similares en la zona oscura jugando un poquito o sea que en este caso no la compraría luego a 204 también tenemos el guante del operador que está muy bien en el sentido de que viene con aguante podríamos cambiar el daño de pistola por algún otro tipo de arma pero lo que falla un poquito es el talento nosotros siempre recomendaremos que busquéis unos guantes que vengan con el talento de salvajismo que como sabéis incrementa el daño crítico así que bueno no es mal guante como decimos como veis a mí por ejemplo sube 50 y tantos mil la dureza si os si os hace falta un guante lo podéis comprar pero bueno yo os digo que que viene muy alto el nivel de aguante pero el talento es el que fallaría un poquito pero bueno como digo si os gusta lo podéis comprar y luego pues bueno aquí también tenéis el guante marca el depredador un poquito como he comentado también anteriormente en la rodillera que del cazador si os gusta pues comprarlo esto ya va a gusto y luego tendríamos los diseños aquí a 214 variados de los sets y luego más abajo pues los diseños de ese así que sin más dilación bueno esto sería un poquito de análisis de la base de operaciones recordaros que abajo en la base aquí voy a ir también rápidamente para que lo veáis que sois muchos los que nos comentáis que a veces no los analizamos aquí esto no cambia esto es toda la semana lo mismo aquí tenéis la pakan la casidi y la pistolita nueva de la expansión centurión así que sin más dilación pues vámonos a la zona oscura y bueno ya estamos aquí en la que sería la primera el primer piso franco de la zona oscura ya sabéis que está situado en la zona 2 aquí sabéis que es donde nos venden todo lo que serían máscaras y equipamiento para el personaje en este caso esta semana tenemos como siempre analizamos los que son de mayor rango ya que son las piezas más interesantes la máscara táctica viene con potenciación de armas y de talento resistencia directamente yo no recomendaría comprarla así que no vamos a investigar mucho en ella y esta pistola táctica que no está nada mal ya que viene con los tres atributos y con el talento resolución que la regeneración de salud se activa más rápidamente cuando estamos en la cobertura incluyendo también en sus atributos principales aumentar la protección ya sabéis que es algo muy necesario para subir el nivel de dureza si es una pieza que os falta y pues es bastante barata la verdad no no viene mal quizás el atributo de daño al escudo antidisturbios pues bueno lo deberías cambiar por lo mejor pues daño de crítico de pulso y tal pero bueno ya digo esto es un poquito más a vuestra elección dependiendo de lo que os falte en el personaje y luego en los diseños pues tenemos esta semana diseño de mochila de electrónica diseño de chaleco electrónica y guantes de electrónica así que si os falta alguna pieza para subir la electrónica comprar el diseño y luego el de pistolera de armas pero este caso teniendo aquí arriba esta pistolera realmente no sé yo hasta qué punto es así que hasta aquí lo que sería el piso de la zona 2 en la zona 3 como siempre tenemos los diseños de armas y las armas esta semana pues bueno para los bolsillos sólo para la gente está empezando tenemos las de 821 policial con una buena alternativa como subfusil pero bueno hay que decir que los talentos que trae no son nada del otro mundo así que directamente yo no la compraría pasaría directamente a ver lo que serían las de rango 80 esta semana tenemos la vector 45 acp ya sabéis que es el subfusil que se pelea con el au o mejor subfusil viene con disparo crítico de un 22% puede ser más alto y es verdad que los talentos que trae pues no son los mejores novel de dominante no no destaca sobre todo en un subfusil ya sabes que siempre los fusiles hay que buscar brutalidad y letalidad ante todo y no los trae competencia que el daño de al momento un 13,50% mientras usamos una habilidad tampoco interesante y el que sí puede ser un poquito interesante es el de imperdonable que a menor salud mayor daño hacemos si no tenéis una vector no tenéis una au para empezar estaría bien como arma pero si no yo la descartaría y luego tenemos el francotirador sr s a 1 ya sabéis como siempre decimos el m1a es a día de hoy el mejor francotirador en este caso viene con 149 por ciento de daño de tiro a la cabeza y los talentos que trae lo primero nos encontramos el talento ferocidad que aunque está bien ahí está 2063 de electrónica como yo siempre decimos los echa para atrás y luego otros talentos muy buenos como serían el de esta habilidad que evidentemente viene bien ya que mejoraríamos el equilibrio del arma y luego el talento habilidad que cuando matamos nos recarga la habilidad suma un 11,50% esto digamos que sería para gente que se le dé muy bien evidentemente utilizar el francotirador yo directamente tampoco lo compraría yo ya os digo que jugando en la zona oscura este es precisamente más este francotirador os va a caer bastantes veces y luego los diseños como siempre de la valquiria rango 90 como ya sabéis algún día lo tendré ya sabéis que es un arma que algún día os traemos al análisis pero vamos no es un arma que merezca la pena y luego tenemos los diseños de la m170 mcs una escopeta tal que bueno no es de las mejores escopetas esto ya es un poquito como siempre decimos al gusto del consumidor si os gusta tener los diseños para poder fabricar cualquier tipo de arma a vuestro gusto comprarlo si no directamente yo me ahorraría el dinero porque no es una de las armas que a día de hoy recomendaría tener y luego tenemos la pistola diseño m9 a 1 que es la misma que teníamos en la base de operaciones lo mismo esta es mucho mejor la m1911 si queréis coleccionar los diseños bien si no directamente ni os gastéis el dinero zona oscura 4 estamos donde se venden los modificadores de equipamiento y bueno esta semana tenéis aquí por ejemplo modificador de prototipo de aguante este es de nivel 31 de objeto os podría venir bien sobre todo para subir un poquito la dureza simplemente si os hace falta comprarlo pero vamos el problema es que del nivel de 31 sería que fuera de estos diseños de aquí abajo y esta semana de los diseños interesantes los que realmente suben de verdad nivel en nuestro equipamiento que son de nivel de poder 32 pues tenemos el diseño modificador de equipo de rendimiento que lo que va a hacer es darnos dos bonificaciones al azar directamente y luego tendríamos el de electrónica que evidentemente nos da una bonificación al azar y electrónica si necesitáis electrónica o dos bonificaciones pues aquí las tenéis yo siempre recomiendo estos diseños si vais teniendo dinero y comprándolos porque os va a servir para más adelante ir mejorando todas vuestras armaduras si las tenéis con huecos claro y ya estamos en la zona 5 aquí como siempre tenemos los diseños de modificadores de armas y bueno en este caso como siempre nos centramos en los diseños tendríais el diseño de puñadura vertical que tenemos garantizado un porcentaje de estabilidad inicial del proyectil y un modificación al azar ya sabéis esto es muy interesante pues para metralleta ametralladoras y francotiradores y luego tenemos el diseño de cargador aumentado esto siempre viene bien para todo este si podéis comprarlo sí o sí porque tenéis garantizado más mayor capacidad del cargador y luego una bonificación al azar y esto es uno de los que sí o sí compraría y para terminar aquí estamos ya en la zona 6 en la iglesia que como todos sabéis aquí se vienen todas las semanas para hacer como mucho dos cosas la primera de ellas como todos ya sabéis es venir a rezar para pedir que estos malditos cleaners que ahora hacen daño con el fuego no lo hagan y la segunda como siempre es venir a visitar nuestro vendedor que como siempre también trae los diseños de los sets esto no cambia lo sabéis rodillas del nómada rodillas del último recurso pistola del último recurso guantes del nómada y los cuatro diseños aquí como siempre a vuestra elección no podemos recomendar esto ya para gustos los colores cada uno elige el set que más le gusta aunque ya sabéis que ahora en la zona oscura está que hay nueva caen prácticamente regalados así que bueno a vuestra elección y hasta aquí lo que sería el análisis de los vendedores como hemos dicho no ha habido ni versión express ni versión rápida hemos intentado hacer un punto intermedio en resumen básicamente hemos recomendado comprar un arma y el modificador del cargador expandido y bueno una semana bastante floja en resumen todos estamos esperando que traigan algunos diseños mucho más interesantes así que bueno por mi parte nada más espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeo y si os ha gustado el vídeo como siempre decimos darle al like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo agentes hasta pronto